Cabros, como ya vieron, mi llamaba en mi día era el periódico de la lava, el día de la lava, y yo estoy esperando mucho, como las 140, creo, y ahora son las 174, el número es que me voy a buscar, va a ver. Bueno, sí, de los primeros en llegar, un bar, el de, 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 el de. Lo más peor es que no me escuchan mucho, XZ, bueno, aquí hay que irte primero Juan, acá, una fila de amigos, XZ, bueno, atenté solo, XZ, XZ, XZ llegué, a bajar conversación en el escritorio, XZ, ya está, la sala, perfecto, ese, bueno, yo hablo con él, bueno, chiquillos, XZ, ya está, la sala, perfecto, pero ahí, ahí lo tengo documentado, bueno, Carlos, ya estoy en la escuela, por fin llegó uno, un amigo, el otro, de su madre que se sentaba acá eh se puede me dejó solo que malo eh no lo dije mi canal es family friendly y como pueden ver me dieron desde que me levanté a las 6.40 y nada mas porque esta y nada mas que quede grabar no la cerquí no la cerquí tanto ah que acabas de hacer un corte bien bacán ya si hay que ver bueno esta es nuestra sala este es mi amigo Juan Rodrigo Vicente toma mi linea de amigos toma modo épico ah esta es un deporte ah 5 rodillas ah no se hasta abdominales 5 abdominales dale 5 abdominales 5 abdominales o sentadillas ya 5 de sentadillas dale Juan dale 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 mira este puto tonto ya que puedo hacer un tiro esta convulsionando es que se vea es un conejo y asi con la situación oye no se me debe de estar escuchando nada pero grabe me escucho no se me va no se me va es una de las cosas es un conejo es super normal es una de las cosas no se me va a hacer primera colaboracion primera colaboracion yo no se no le robo la camara lo pendeje Ya acabo de hacer la hidratación Yo sé que la... Yo sé que la qué Oye, a ver Solo, verga ¿Cuánto mide? 1.44 1.44, bueno, por favor, me derrobo tu cámara Sin problema Tutorial de cómo subirse a la mesa Tutorial de cómo sentarse Abre la silla Y te sientas Y ya está Y bueno, así se demuestra El desmadre que hay en esta sala No se nos debe estar Escuchando nada Ya verás, chico, la situación, cabrón Hola, soy Gustavo del Futuro Y ahí comenzamos la caminata Sí, íbamos a hacer una caminata Fueron en total Tres, cuatro kilómetros Que hicimos Y eso no más Y también de ese pie jugadito Se emocionó y comencé a grabar A todo el mundo Comencé a grabar a todos Y por eso no me arrastró mucho XB ¿Estás grabando, Dani? Sí, sí, sí ¿Por qué estás grabando? No, no sé Aquí inicia nuestra gran aventura Comenta algo Buenas, vamos a recorrer Dos kilómetros De puro a pie Descuidado Oye, pero ¿Por qué te da vergüenza, amigo? Si no, lo vamos a recortar No, me da vergüenza No, a él No, a él Es una cámara, Marietta Es una gorro No, no, es una Eiken La Eiken Marca china No, 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 es una china Mira, ya la mojaste, tome Buenas, cabrón Saludos, Juanito En expedición Buenas tardes, gente Vayan, salve Ahí ande, corte Con escorta Me caigo Está grabando por si acaso Mira, Manuel A ver, pon, graja lo de nuevo Manuel EMANUEL 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, miren eso, eso no vale Este se llama Johan Este es Nico ¿El trípode? ¿No tenés trípode? El facboy Bueno, yo tengo Y este es el youtuber Y este es el... Este es el... Este es el... Este es el... Morena Gachitona ¡Otra, porque soy cuidador! Este es Morena Gachitona ¿Por qué soy cuidador igual? Espérate 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 Mira un niño ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Más chiquita Ahora me voy a... Esto me voy a rotar Esos buenos 2 Km, ¿verdad? Puedo ir a adelantarme un poquito más y a mi grabar Descuida Si no voy a pasar nada Bueno gente, vamos caminando sin Gustavo, porque bueno, Gustavo me prestó su cámara, pero no sé Y esta se llama Nahuel Idiota, no YouTube Solo un video ¿El qué? Verga, se apagó No, pero no es por eso, no me acuerdo Ahí está Ahí sí XB Y este no, que no quiere que lo traben, pero se viven chidos Mira, bolos Nah, increíble Bueno, y seguimos viendo a Emanuel Al gran Emanuel Y ahí sigue Random completamente Wow, increíble Ah, esos chiquitos pueden levantar un poquito arriba Cuidado Uy, esta fue de su posición Ya, ahora sí pasa Uy, se apagó Ay, ya Ya me he disminuyo por acá Te vi más de una vez Pero no en la escuela, literal Tú, tú Márame Buenas noches ¿De dónde es usted? ¿Tío, cómo está? Bien Qué bien Tío, se va directo por YouTube Cuidado Ya se me están adelantando Víjense Víjense Juanito Juanito, no lo agradezco ¿Se ve bien? ¿Ya? 4K Literal, 14K Soy youtuber, papá Papá, ahora soy youtuber No, con suerte, bien ¿Qué pasa? ¿A dónde era? Ahí te sigo como más de 100K Mira, yo te pasé Se ve bien, perrón Johan, el cabeza bulke El cabeza bulke ¿Tenéis cuenta que eso va a partir un lado? Sí No, pero no lo recortáis Y miren esta hermosura Un basurero Un basurero Está ni cagándolo Oh, hola ¿Está bien? ¿Tú no? ¿Tú no? Dale, sube Yo soy camarógrafo Aquí Y di algo ¿Qué pasa el vídeo? Nada ¿Es más recorrido 90 metros? Yo creo que un poquito más Yo creo que un poquito más de 90 metros Creo un poquito ¿Qué onda gente? Toma el nuevo vídeo para el canal Ahora tengo el canal de Gustavo Y ahora el mío Ya me inspiras No, 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 no No, no, no Carreta, carreta Ya 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 La casa ¿Dónde el compañero? Que van a... Una oveja Una oveja Olvidio Miren Y ahí hay una oveja Qué hermoso una oveja Qué feo Qué feo esta oveja Qué fea Qué fea Sí Yo ya no lo voy a traer atrás ¿Qué tío? Yo voy a... El último ¿Ah? El último Porque tenemos una media vuelta Él y ella y su gran técnica Milenaria Vamos a grabar lo que hiciste No 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 Te voy a matar Te voy a matar A tu intro No Venga Apo Si se supone que te lo vayas a subir Pues Lentito metro Llevamos Llevamos Lentito metro En serio Más o menos Porque comencé Como desde la promesa De la cuesta Y bueno Tampoco decimos Que es tu primer video En un mes Literal Gente Gente Si se preguntan Si llevo como 5 ¿Cuál 6 minutos? ¿Qué grabáis? Si se preguntan Si llevo como 6 meses Sin grabar un video Perdón La gente conoce Es que está Y ahí está de nuevo Aste con su sonrisa Un poco rara El niño se cayó Se cayó ¿Qué? Bueno Para que lo conozcas Mira Al polo cielo Estamos en Minecraft ¿Pensabes que esto lo vale a mi papá? Un poco ¿Qué? No, pero no todo ¿Qué? O sea Lo que subas a YouTube ¿Quién sabe? Igual si no Si es que el problema Es que no intentas hacerlo Cállate Simplemente yo estoy grabando Y tú No, no hace nada Yo te pensé que íbamos a pasar por un box O una buena tira No, sé Yo también Pero bueno Está bonito el atardecer Está nublado Oye, mira Qué horrendo el pasto Qué horrendo Qué horrendo Mira eso Mira Cállate Cállate Hasta la Emily no la vi Ahí ya Esta es Matías Es que la Emily no quiere que la raven Cortala 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 Está un poco de agua Gustavo Gustavo ¿Cómo se acerca? ¿Para qué es esto? Es para ir a configuraciones. Ah, vale. Ahora se nota la diferencia de cámara. Yo creo que es mejor ir. ¡Una gente! ¿Está capotado? Sí. Vale. Espérate. Mira, para esta gente. El vlog. Para los papus. Se se vio raro. El papu. El otro papu. El otro papu. ¡Supareza Gilmen! ¡Supareza Gilmen! Aquí está la anilexica. Hola tío. Tira algo para la cámara. Oh tío. Es mi tío de matemáticas. Lo queremos mucho. Gracias. Que falla tira usted tío. Yo grabando el carabinero también. ¡Hola! ¡Otra foto! ¡Otra foto! ¡Otra foto! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ya! ¡XB! ¡Ya! ¡Qué guanta! ¡XB! ¡Pareza un poquito! Aquí está el famoso dislexico. ¡XB! Nacional. Es escritor de muchos libros. Hay un río del norte. ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí está la loca que me ocupa como caballo. No sé por qué. Mira aquí está Benja. ¡Ay! Sí, porque yo no conozco ya. ¡Una! ¿Qué es? ¡Una! Sí, porque ese es mi caballito. ¡Está loca! Y este es el más que me pega. ¡Oye! ¡Oye! ¿Ustedes recuerdan? No mames. ¿Tanto? Entonces yo gasté más todavía porque he subido y bajado. ¡Ay! ¡Niño! Está increíble. Quiero seguir. ¡Tío! Yo también lo grabé. ¡Usted tío! ¡Hola tío! ¿Cómo está tío? ¡Multi! ¡Bastado! No lo había visto sin mascarilla. ¡Le gano por un centímetro! ¡Cállate! ¡No es verdad! Es verdad. El papu. El papure. ¡El papure! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ale! ¡Perdón! ¡Pero sí! ¡Pero... ¡Cállate! Si dieras lo que estoy grabando yo, no dirías eso mismo. ¡Te apago! ¡M xd! No... Es que es un modo de ahorro. De batería. ¡Ah! Ahí está. Y vuelve. ¡Mira! Aquí está el floripundio Felipe. Floripundio para los amigos. ¡M xd! Yo he venido hasta aquí, te acuerdas? No, tu no estabas Te acuerdas tu? Tampoco estabas, era un señor Oye, que no diste nada, te acuerdas que no venimos hasta aquí? No, no te asustó Tío, para que lado, sabe como si... Ay, un caballito Ven Perdona, es que esta bonito Ay, que tal tío Sergio? Inglés, de ciencias naturales, es muy bueno Agustín Que hermosa, déjame Que lindo, un árbol Te voy a hacer mil memes Cuantas calorías has gastado? Tiene un auto Ok, a la izquierda, digo derecha Perdón, soy bien lexico Al papu no quiere que lo grabe, eh? El papu Que paso? Oye, donde esta tu casa? Aquí yo no veo dos balas Para arriba Para aquí Mira Boris Boris, perdón por lo que entrenaste, no me malinfesté detrás O voy a matar Mentira, mentira, mentira Hola Te vamos a cortar Lo arruino todo Juanito Juanito Ponte en modo chistoso Que diferencia tiene un jodido de la pizza No se, tu mamá? Espérate ya, que diferencia tiene un jodido de la pizza Otra Juanito que enche esto Y tu di No se Que la pizza lo grita en el horno No se, estaba na Given both Fortale Para la bad scale De un chiste Un pack Con una es dos Por que la harina? Porque la harina? Por que la harina? Fabio es un gato раж Que vino a a mi? Vamos a a ver ay que lindo que venís viéndome este niño es muy agresivo que lindo que lindo hola hola niño niño niñó no lo guau guau A ver tu cámara Te la robé a alguien Si, está bien Ya A ver, ¿y vos me vas a correr algún día? Ya, cuando vayamos de vuelta Juanito, ¿qué te pasa con tu gorro? Es mío A ver, a ver, ya A ver, a ver Corre La rompí Ya, yo llevo 3.350 kilómetros Aquí ya estamos como 2 kilómetros Ya estamos de vuelta Estamos volviendo, qué diferente Bueno, nos vemos en otro momento ¿Quién? 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 Juan, de horas Borrán ahora, Juan ¿Loco lo borráis todo? ¿Te lo gastáis? ¿Loco lo borráis? Mira, ahora por tu culpa me quedé sin video Yo creo que grabé un video Perdona, pero tú casi no haces cortes Yo quería grabar la vista En tus videos casi no haces El tío Rodrigo, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién es loco? No, me estás visto ¿Qué hago? Ya, ya, bueno ¿Qué querís? ¿Qué onda? Yo, bro Mira, ahí está ¿Es de Gustavo, sus cámaras? Sí, es de Gustavo Mira, ya Mira, estamos aquí Llegándonos 3 kilómetros 4.163 pasos ¿Qué calorías? 590 kilómetros ¿Qué calorías? ¿Qué más? Entonces, si tú haces 590 Yo por lo menos 800 ¿510? ¡Ah! Obvio ¿Quién es que no tomó desayuno? ¿Quién es que no tomó desayuno? ¿Qué cosa? Ah, dice que le cogí una hoja ¡Una! Sí, estaba grabando Vamos caminando, gente De vuelta Allá vamos llegando a la escuela Juanito, ¿tú qué quieres más con tu bol? ¿Qué es esto? Es algo para apagar el agua ¿Es algo? Sí, agua potable Potasio Potasio Digo potasio con arroz blanco No, es un mes de muerto Potasio con arroz blanco Muy rico Gracias, ahí nomás Es de sexo Si aún me quedas aparte de video grabar, hermano Yo aún medio a menudo Pero igual, pues Si me quedas Me quedas para grabar Si son recién las Son las 8 o 49 ¿Cuál? ¿8 o 49? 8 o 49 ¿En serio? No grabé tanto A ver, Juanito Cuando salí de acá Comía una pura hora de grabación Ahora tengo 25 ¿Y qué más tenía aparte de los videos que yo grabé? No sé, no, no, no Si se pudiera Ya sabes Cabrón, llegamos aquí de la truta Estuvimos mal O al menos me dolía la pierna Y aquí pude Pero así en la situación Ahora topo Mira Un saludo interesante Juanito ni siquiera me grabó Me grabó Me grabó el internet En toda persona Me ofendo Pero mejor No le digo nada Ya X3 Ahora quedamos acá Tendríamos que estar allá afuera Pero no Lo hay que comer Pues nada Lo he hecho yo X3 Bueno, con eso Bueno, cabrón, yo me voy Chao Y ya fue todo Este maravilloso video Gracias Hasta el final Gracias Te lo agradezco Y gracias A las personas Que han suscrito Ya somos 82 Suscriptores Gracias Nada para llegar a la posición Gracias Ya se viene el video El precio de la Juned Ya se viene Bastante videos Ya estoy planificando Todo para grabar los videos Pero eso no más Gracias por quedarte en este video Igual para darle un saludo a Juan Que grabó todo Ya vieron todo eso La caminata Que fue una caminata De 2 kilómetros Aunque literalmente hicimos Como 4 kilómetros Pero eso no más Gracias por quedarte en este video Gracias Nos vemos Hasta la próxima Gracias 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 Hey!